¡Azán las organizaciones aztecas! ¡Noche de carnaval! ¡Chiquilí! ¡Marino! ¡Sale Morrego! ¡Vamos a bailar Morrego! ¡Sácala a bailar Morrego! ¡Ándale! ¡Llegó el sonido sol latino! ¡Pedro Castellar! ¡Allen en Gatibé! ¡Ándale! ¿Cómo dices? ¡Hasta burritas! ¡Ya cambió a la pelirroja! ¡Ah, no! ¡Perdón! ¿Ya la cambió? ¡Otra vez! ¡Miren! ¡Cambió a la rubia por una pelirroja! ¡Oh, my God! ¡No está cierto, señor! ¡No, no, no! ¡Yo no lo he visto con otra! ¡Ada! ¡Vale, mi chavo! ¡Anda, burguesitas! ¡Llega! ¡Cómo dice! ¡Ándale, bolso, ya! ¡Eso! ¡Mucho, tíl! ¡Muata! ¡Mucho, tíl! ¡Eso es el brigo de cumbia! ¡Mucho, tíl! ¡Así, sabroso! ¡Mucho, tíl! ¡Mucho, tíl! ¡Mucho, tíl! ¡Eso es el brigo de cumbia! ¡Mucho, tíl! ¡Vamos a bailar, sabroso! ¡Fue pa' aquí! ¡Ándale! ¡Doche de carnaval de Cantocan! ¡Anda! ¡Así sabroso viene!